... como el mío está secando yo aviso y esta vez tengo calentando el pan como el otro día y yo salí ¿es mentiroso? si estaba bien yo paso eso y esa tecnología también y Javi ¿dónde eres? ¿cúperes mezclas? si tal vez uno para Javi, otro para Ruto para Mesa ¿te has fijado que es real que tengo para el otro día? ¿sabes que viene al otro día? ¿que es el pan? ¿que es el pan? en un pan con jugo de mango ¿y eso está bien? ¿está muy rico? ¿vale? ¿me puede poder? ¿me puede poder 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 tener? ¿no? no, ¿no? ¿cú tienes de todo? ¿de todo? ¿que tiene? ¿Tú crees que se puede comer? ¿Tú crees que se puede comer? Si que sin peligro Si hay peligro No puede sobrar No sale nadie sin comerse ¿Qué dice ahora? ¿Te vas a comer? Si no, hay un poco de arroz con mi padre ¿Estás seguro de que tú vas a comer? ¿Tú crees que se puede comer? ¡Uy! ¡Ya le pongo! ¡Vale! ¡Tú crees que se puede comer! ¿Tú crees que se puede comer? ¿Tú crees que se puede comer? ¿Tú crees que se puede comer? ¿Por qué hace viviente? ¿El cocodrillo sabe el pollo? No, no, no ¿Tú crees que se ha hecho tampoco los insectos? ¿Tú crees que se puede comer? ¿No? ¿Se puede comer mucho de los insectos? ¿Cardes de iconos? ¿Tú crees que se puede comer? ¿Con qué diablos tiene? ¿Bien? ¿Tú crees que se puede comer? ¿Está leyendo algo? ¿No? ¿Los harías? ¿No te puedo comer yo? Ah, sí No hay nada como pasar ¡Hambre para la sala! Depende lo que tengo ¡Nos! ¿Ahora! ¿Si se sentís en general Medalla de honor Me voy a ir a estar Ya que no se puede jugar al año, está mejor porque ya tú has llegado al sur. Bueno chicos, salud. 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 Salud para todos. Salud para todos. En 2015 nos dé 3 o 4 paellas más de aquí. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No, no, no. ¡No hemos tenido mucho usar. ¿Al no tengo alguien que meterle al abanito a ese desopato y sabina? No. 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 Yo soy de la arena. No lo he tenido aquí para hablar de... Me lo he tenido que hacer para el monio de las humanidades... Gracias.